Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Lora Cumplido. ¿Provee la Junta de Castilla y León rectificar ante el enorme rechazo social que ha generado la decisión de trasladar el Conservatorio Provincial de León a los bajos del Estadio Reino de León? Para contestar tiene la palabra el consejero de Educación. Presidenta, saludo en primer lugar a los alumnos presentes en la Cámara. Muchísimas gracias por la pregunta, por el tono tan amable y tan constructivo. La pregunta era si era irrenunciable esta medida. Señoría, en esta vida solo es irreversible la muerte y pagar impuestos. Sobre el Conservatorio de León... Bueno, efectivamente no por ese orden. Solo el Conservatorio de León, sobre este tema es notorio que han cambiado las circunstancias. El problema se plantea porque este conservatorio tenía el hecho realmente diferencial de que era el único establecimiento educativo de la comunidad. Tenemos más de mil centros en los que la consejería tenía que pagar alquiler, concretamente 300.000 euros al año, y eso estuvimos pagando durante cuatro años, más los cuantiosos gastos de funcionamiento de un edificio no diseñado para este uso. Desde el 1 de octubre de 2015, el convenio de concesión con la Diputación ha finalizado, así que estamos en precario. El 15 de septiembre de 2015, el presidente de la Diputación de León me comunicó muy amablemente que su entidad requería el edificio para otros usos. Esto me condujo necesariamente a buscar otro edificio, entre otras razones, porque ya lo adelanto, no vamos a pagar un solo euro por el alquiler de un edificio educativo de otro ente público. No veo razón alguna que justifique este privilegio. Así que debo decir de entrada, para situar el problema, que estamos ante el caso de un edificio cuyo titular nos ha comunicado que lo necesita y que incluso durante los dos años de obras anteriores a este traslado eventual tendría que recibir una compensación, como equivalente al alquiler. En definitiva, decidir quedarnos en el conservatorio no es una decisión que en este momento pueda tomar la consejería, sino la Diputación de León. Como ya tuve oportunidad de decir en el conservatorio hace unos días, pero ustedes no se han enterado aún. En esta tesitura pedí al alcalde de León que me ayudara a buscar un edificio que reuniera las precisas condiciones para un conservatorio. Necesitamos un auditorio. Y lo hizo con toda rapidez y eficacia. Debo agradecer públicamente su actitud de ayuda y de búsqueda de soluciones. Muchas gracias, querido Antonio. El edificio anexo al estadio no está en la estripa, ni en los bajos, ni en el propio estadio. Es este edificio, es este, con una imagen que responde bastante. Esto es lo que estábamos pensando. Esto, esto, esto. Por valor de casi 5 millones de euros que no estaban previstos inicialmente. Así que yo estaba muy contento como gestor público de resolver un viejo problema y como leonés de dar un edificio a la ciudad. Estuve en el conservatorio y allí lo que se me dijo es que efectivamente no está en el centro. Este conservatorio está exactamente a 1.100 metros del emplazamiento actual del conservatorio. Está a 1.100 metros de la plaza de Guzmán del Bueno. He tenido la oportunidad de hacer esa comprobación. Se dice en un espacio degradado, etcétera. Bueno, todo esto me parece. Yo puedo entender que los profesionales del conservatorio, las familias, pues vean afectada la comodidad. Pero yo no entiendo, no entiendo que vayamos más allá, que los intereses personales primen sobre los generales. El mismo día que yo visité el conservatorio había escrito un artículo en El País en el que decía que no me gusta entender la política como la defensa del dominio de lo nuestro por lo nuestro, sino del interés general. Nosotros, el alcalde y yo, hemos hecho un planteamiento de interés general. En fin, lo que sí que se renunciaba en este momento son tres cosas. Primero, no vamos a pagar alquiler. Segundo, la decisión de irnos depende de la diputación. Estamos en precario. Tercero, no prestaremos atención… Señor, tiene que terminar. Gracias, señoría. Un momentito solo para acabar la frase. No prestaremos atención a irnos a otro edificio público de León. Primero, porque la comunidad educativa del conservatorio me dijo, más bien me gritó, que ellos querían mantenerse en el lugar exactamente donde están. Y segundo, porque nadie puede fehacientemente asegurarme que si proponemos irnos a otro edificio… Consejero, termine. …no responderán de la manera como lo han hecho hasta ahora. Por supuesto, no tenemos recursos para un conservatorio nuevo, ni en León ni en Zamora. Pero sobre esto hablaré más tarde. Termine. A un turno de réplica tiene la palabra el señor Lora. Mire, señor consejero, sí que nos hemos enterado. ¿Y sabe por qué nos hemos enterado que ha estado en el conservatorio de León? Porque hemos llamado allí y hemos escuchado, cosa que usted no hizo cuando estuvo visitando el conservatorio de León. ¿Y sabe por qué? Sí, sí, hemos escuchado. ¿Y sabe por qué? Porque no, porque no. No, la dirección del centro en ningún momento ha dicho, en ningún momento la dirección del centro no ha dicho que no se quiera trasladar. De hecho, yo he estado hablando hace pocos días con la directora del centro y me ha dicho que ven con buenos ojos trasladarse a La Palomera, que es donde estaba en un principio, iba a estar en un principio la ubicación del centro. Y mire, me viene con los cinco millones de euros. ¿Cuánto ha costado el conservatorio de música de Ponferrada? Cinco millones de euros. No se puede hacer un igual por cinco millones de euros. Pero mire, señor consejero, el problema que ha tenido la sociedad leonesa es el señor Silván, que está sentado detrás de usted. ¿Y sabe por qué? Porque está más preocupado en satisfacer a la Junta de Castilla y León que la sociedad leonesa.